El secreto que tiene el vecino, ese se lo regreba la bama de orvina Porque se alasó el recuerdo, cuesta la que no la calle pasó de la vida A la alejera que da la herida y levanta cuando suelo vivía La rima se eriza, rotó la besa, francisco, el baño y el tecid Adentro de tu vientre de la corda, su suena soñar, el movimiento parece que llevo Y trocando una marca, me trombo de la gente, al viento borrando su cuello Y también el mando con cuatro soñones, un chozo brindando su cena Y en el mando de la puerta, lo abierto, el mando de su frente, su cuerpo sin pena Vuelva la vida En el turno se la viste, la cueca es un hombre, la cueca es manchita en la arena Es un sol, es cacharrote y no presenta para siempre su recuerdo No hablas, yo quiero que ruedas bien y te matas con su suero, mi tía No olvides hacer eso, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo decir lo que decía el partido lo ganaron los visitantes o no como quedó tenían entendido que estaban 3 a 0 4 5 bueno lo que pasa cacho venía y decía como salió el equipo y dice perdieron 5 a 0 claro si ganaba, si ganamos perdieron los otros 5 a 0 la voz y la mano como decíamos sean bienvenidos los amigos esperemos que pasen bien una linda una linda tarde pronosticaba lluvia pero con la buena onda parece que la corrimos pudieron jugar como salieron la vista al muchacho como salieron cansados vamos a seguir cantando un ratito más si como la telecita la telecita meta meta por la tele grande en la música en el momento No preguntes por favor, porque nunca lo hallarás, tu consuelo a tu dolor, en el baile encontrarás. Eres un campo que Dios te lleva a tu corazón, sin saber que tuve danza fue tan solo la ilusión. Gracias por ver el video.